Se abrió parcialmente la vía Cali-Buenaventura, en el sector del kilómetro 46 y no más 200, sector del Salto. El Invías, el consorcio Buga-Buenaventura han hecho sus mejores esfuerzos abriendo parcialmente esta vía y se le pide a las comunidades que tengan mucha paciencia, a los choferes de las Tractómulas porque sabemos que tienen más de 4, 5, 6 días allí, pero que se requiere prudencia porque se pueden presentar accidentes de tránsito. A la comunidad que viaja de Cali-Buenaventura y de Buenaventura-Cal y de Buenaventura-Buga también un poco de paciencia porque, según dice la gerente de la terminal, no hay suficientes vehículos para salir en ambos sentidos. Entonces, en esto estamos, esta apertura parcial, digamos, se hizo para que los vehículos transitaran y se pudiera traer todo lo que es alimentación, todo el tema de medicina, todo el tema de carga, pero en vías el consorcio tiene que seguir su trabajo. Este talud es bastante inestable.